Este domingo con todos mis amigos nos vamos para el campo a comer la barbacoa Y nos reunimos con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, las salchichas, las costillas, buena carne a la parrilla, el carbón y el chuletón La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue Este vino de garrafa, voy echando leña a fuego y siguiendo con el juego Cuando quieren darse cuenta las parejas se calientan y no pueden esperar La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue muslitos y pechuga, y hacerlo vuelta y vuelta. Mientras los otros que comen que da miedo, disfrutan como loco, chupándose los dedos. La vecina que es muy mona, toma el sol en la tumbona. Yo le llevo algo sencillo, pero quiere solo un millo que le gusta mucho más. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue. Qué ricos los chorizos parrilleros, los chorizos parrilleros. Qué ricas las salchichas a la brasa, las salchichas a la brasa. Qué buenas las chuletas de cordero, las chuletas de cordero. Qué bueno es este vino de garrafa, este vino de garrafa. Voy echando leña al fuego, y siguiendo con el juego. Cuando quieren darse cuenta, la pareja se calienta, y no pueden esperar. Las chuletas de cordero, mamá. Chorizos parrilleros, mamá. Las salchichas a la brasa, mamá. Ese vino de garrafa, mamá. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue. Barbacoa, como me gusta la barbecue.